Yo siempre lo voy a decir y lo diré. Una cosa piensa el burro y otra el que le encilla. Esta persona se fue de tu vida hace mucho tiempo, pero el problema con lo que no contaba es que no se ha podido quitar, hace así y no puede quitarse el recuerdo porque lo tiene presente y no consigue definitivamente ser feliz. Vamos a ver qué otra cosa más te puede estar diciendo aquí esta lectura del día de hoy para contigo. ¡Disfrútala! Marido y adorado cáncer, ¿cómo estás mi cangrejito lindo y adorado? Cangrejito, ¿cómo estás? Espero y espero que te esté yendo súper bien. Mira, las lecturas para el día de hoy con tu personita especial, ¿verdad que sí? Pero antes voy a explicar para ti una lectura personal, a ver cómo están las situaciones por allí, a ver, a ver esto, lo que vaya a llover acá en esta lectura, a quién le pueda resonar. Así que vamos, tengo por aquí también mensajes canalizados para ti, oráculos, preguntas que te tengas que hacer, que le tengas que hacer a los, a los, a los libros, al libro mágico y para usted de contar muchas cositas. Vamos a ver aquí, empezamos. Te están diciendo, oye bien, no importa el conflicto que puedas tener. Es cierto que hay un conflicto que tienes ahorita planteado. Un conflicto, porque repito, estas lecturas pueden ser, estas cartas pueden ser para el amor, pero no necesariamente, ¿no? Las del amor son las que vienen luego. Te están diciendo que a pesar del conflicto hay una guía, hay un guía que te está ayudando. Aquí hay un guía y que por ley divina, por rueda de la fortuna, esto se va, vamos a decir así, esto va a venir a tu favor. Este conflicto puede ser un conflicto bélico que tienes tú con una persona, un conflicto que puedas tener con un vecino, un conflicto que puedas tener tú en la familia, en el trabajo, con algo, con un juicio, con alguna situación que realmente en lo que estés involucrado o involucrada. Mira, tu guía, lo que te quieren decir con esta carta, oye bien, y quiero que lo tengas muy bien, muy en cuenta, mi querido cáncer, lo que te están diciendo con esta carta es que tú no estás solo, no estás sola, tú tienes a tu ser guía que te está ayudando. Pídele a tu ser guía que por favor te ayude a resolver este conflicto en la que estás o en el que estás. No sé qué tipo de conflicto pueda ser, pero que por favor vayas, que te concentres, que le pidas, que te convenzas. Te lo está mandando a decir aquí el ángel, tu ángel de la guarda, tu ser guía, que te convenza y que estés seguro o segura de que no estás solo. Estás con alguien, estás con tu ser guía y que por rueda de la fortuna, por cosas de la vida, aquí muchas cosas se van a resolver. Si tú estás muy pendiente de tu ser guía, de esos mensajes que puedan venir para ti y que tú lo puedas seguir, hay muchísimas cosas que se puedan resolver. Así que no todo está perdido. Mira, hay reencuentros. Esto va a ser muy, pero quizás como antes del mediodía, antes de que se hagan las 12, bien sea de la mañana o bien sea de la noche. Y viene también para ti una gran recompensa, una recompensa después de ese conflicto. Es que las cosas son así, ¿ves? Después, como dicen, después de la tormenta sale la calma o viene la calma. Mi querido y adorado cáncer. Así que también te voy a decir los números que están aquí involucrados para ti, por si acaso te interesan. 61, 5, 24, 69, 41 y 35. Así que ve a ver qué te puede estar resonando acá en esta situación. Es un conflicto realmente que hubo acá, una situación bastante fuerte, una discusión, una pelea, qué sé yo, qué pudo haber pasado acá, que tenga que ver con lo que sea, pero que te están hablando y te están diciendo tu ser guía está allí presente, que no te desampares de tu ser guía, que él está allí para ayudarte, que trates de buscar la mejor manera de conectarte y que esa y que ese guía te pueda dar quizás algún tip para que tú puedas, alguna idea para que tú puedas salir de esto, porque la rueda de la fortuna va a empezar a rodar y verdaderamente para ti vienen reencuentros, reencuentros que pueden ser o antes del mediodía o antes de las 12 de la noche. Y dice que habrá para ti una gran recompensa. Esa recompensa, tómala como te parezca, tómala como te resuene esa recompensa. Ok, así que ya te dije, ya te hablé, ya te conté. Así que mira, mucha inteligencia, con muchísima inteligencia, tienes que manipular, como digo, tienes que maniobrar, maniobrar esta situación con muchísima inteligencia y esa inteligencia te la va a dar tu guía. He dicho. Vamos a ver ahora aquí, antes que nada, antes de continuar, quiero ver cuál es tu carta guía del día de hoy para ti, mi querido cáncer. La carta guía para el día de hoy sería cuál? Y dice. Ay, mira qué bonito. Victoria, control y progresión. Y te dice supera los obstáculos con confianza. Vaya, supera los obstáculos con confianza. Es la carta del carro. Sí, señor. Bueno, pues entonces vamos, pues a ver ahora que te quieren decir las cartas para el amor. O para el desamor. En todo caso, ojalá que sea para el amor. Vamos a ver lo que nos quieren decir. Sí, vamos y mezclamos acá. Ya yo las había mezclado suficiente, pero igual las voy a volver a mezclar un poquito más. Y vamos a ver lo que nos hablan. Ok. Vamos, entonces, cómo está la trama en todo esto, en esta situación? Bueno, voy ahorita a leerte tu mensaje canalizado, pero quiero poner ya las cartas sobre la mesa y dice. Fíjate, fíjate, esta persona en este momento, oye. En este momento, esta persona está tratando de luchar sus sentimientos contra su razón para seguir adelante, para no volver. Es una persona que ha dicho que quiere superarte, quiere superar lo que siente por ti, quiere sacarte de su corazón a como de lugar. ¿Por qué? No lo sé. ¿Cuál es el rollo? ¿Por qué tiene que hablar de esa manera? Pero eso es lo que esta persona está sintiendo y quiere. Así que veo acá que lo está haciendo. Yo no sé si lo va a lograr, porque ahorita está empezando en esto, está en esto. En este momento, esta persona está en eso, en tratar de olvidarte, sale por allí con alguien, está tratando de esparcir su mente, haciendo otras actividades, tratando de olvidar todo lo que pasó entre tú y esa persona. Y cuando cuando llega tu recuerdo a su mente, inmediatamente lo elimina buscando alguna otra cosa que hacer, etcétera, etcétera. En eso está, en eso está esa persona en este momento. Voy a poner aquí la carta y vamos a ver aquí lo que nos quieren decir. Un mensajito para ti canalizado y dice lo siguiente. Te propone hacer las paces. No quiere venir del todo. Viene y va. Quiere hacerlo poco a poco, por lo que te dije, porque está en esta situación. Cuando ya no tengas dudas, volverá completamente o cuando ya no tenga esa persona dudas, volverá completamente. Quiere hablarte del tema a ver qué piensas. Le sorprende cómo has cambiado en todos los sentidos. Te ves más joven y radiante. ¿Qué dices tú, mi querido cáncer? Es que verdaderamente le vas a dar una oportunidad porque viene a enamorarte otra vez. Entonces, vuélveme a querer. Bueno, ok. Entonces, vamos a ver aquí qué nos dicen estas carticas. Vamos a sacar cinco cartas. Wow, mira esto. No, mira, mira. Lo que te acabo de hablar ahorita es nada en comparación a lo que estoy viendo ahora en esta situación. Una persona que se va a enterar de una verdad o que tú quizás te enteres de una gran verdad, de lo que viene. Mira, voy a poner aquí la carta del corte, que es la carta de la esperanza. Una persona que tiene mucha esperanza de volver. Recuerda, yo tapo estas cartas porque es un desnudo. No quiero problemas con YouTube, con mi jefe. Entonces, fíjate tú lo que te digo. Es una persona que verdaderamente te dice que ha estado bastante desbalanceada con alguna situación, le ha costado mucho, que ha estado pendiente de definitivamente dejar la relación, que quiere seguir su vida. Pero por las otras cartas que me están saliendo, me diera la impresión de que esta personita más bien como que no lo está logrando, no está consiguiendo lo que se está proponiendo, que es de olvidar. Cada vez te recuerda más. Le dejaste honda huella, cáncer, sinceramente. Entonces, fíjate, mira ahora lo que quiere. Mira ahora lo que refleja. Mira ahora lo que visualiza. Volver otra vez al nido de amor, a la casa, a contigo, a estar contigo de nuevo. Esta es una bella carta. Esta es la carta de la felicidad plena. Esta carta es la carta de la felicidad, sinceramente. ¿Qué quiere esta persona o qué dice la relación? Que aquí puede haber un nuevo replanteamiento. Una persona que ya quiere como botar todo al desagüe, todo el pasado, mandar a reciclar todo lo que pasó entre ustedes y hacer un recomienzo de nuevo. Esto es lo que podríamos estar viendo con esta lectura. Entonces, fíjate, es una persona que te dice la reina de bastos. Siempre hay que estar un poquito pendiente porque fue una persona o es una persona que está en pleno ahorita deseo. O digamos, no es que ni siquiera sea un deseo así inminente, sino que como que no le quedara más remedio. Como que quisiera verdaderamente, sí, olvidarte porque pasaron muchas cosas, pues, que a pesar de que hubo mucho amor entre ustedes, hubo algo que no funcionó. Y por eso es que quizás esta persona ha decidido irse. Pero, 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 viene para ti una gran verdad. O sea, aquí tú te vas a enterar de algo, algo va a pasar aquí que va, va a ser y va a detonar a que esta persona tenga que volver. Porque sí, voy a sacar aquí una cartica y luego te voy a leer otro mensaje canalizado que hay para ti. Pero vamos a sacar primero una cartica de estas. Y dice, te bloqueó. Y ahora mira, es cierto que es lo que yo te dije con esta carta. Cuando esta persona hace esto o cuando cualquier persona hace esto con el cinco de bastos, cinco de bastos es luchar contra esos sentimientos. Te bloquean. Muchas veces te bloquea, pero se está muriendo por dentro. Y lo hace como para bloquearse los brazos, las manos, para no tener que llamarte. Por eso hace ese bloqueo. Como decir, energéticamente voy a amarrarme las manos para no poder, para, para, para no llamarle, para no tener la tentación de hablarle o llamar a cáncer. Eso es lo que pasa. Por eso es que eso es lo que está sucediendo ahora. Te bloqueó. Y ahora mira, ahora con el deseo de volver. Vamos a sacar aquí un mensajito, un mensajito canalizado y dice. Hace tiempo que se fue, pero tu recuerdo aún sigue presente. No consigo ser feliz. Oye, oye, oye esto. ¿Qué tal? No consigue esta persona ser feliz. Te bloqueó. Quiere, ha querido luchar sus sentimientos contra su razón. Pero fíjate, mira, las cartas están diciendo otra cosa completamente diferente. Así que, ¿cómo te explico? Ahí te lo dejo. Ahí, ahí lo tienes. Es una persona que no ha podido olvidar. No sé en qué momento esta persona pudiese regresar de nuevo. Hace tiempo que se fue, pero no ha conseguido verdaderamente el objetivo. Y el objetivo había sido, desde un principio, olvidar. Chac, chac, olvidar. Pero no ha podido. Así que, ahí te dejo y vamos a ver qué puede pasar entonces más adelante. Voy a sacar aquí para ti una pregunta. Hazte una pregunta y aquí nuestro querido y adorado libro va a darte una respuesta. Así que, adelante. Espero por ti. ¿Ya? Creo que es posible. Creo que esto es posible. O sea, que aquí hay muchas posibilidades. Muchas posibilidades de que esta persona pueda regresar de nuevo. Ajá, según el libro mágico. Claro, ¿qué pasa? Que esta persona va a querer entonces replantear, hacer un gran planteamiento para contigo. Así que, te lo digo. Hace tiempo que se fue, pero tu recuerdo sigue aún presente. Y no consigues ser feliz. Lo dijo la trama y así es. Así que, ahí te estoy dejando, mi querido y adorado cáncer, con esta lecturita. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y que compartir este video. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!